El frío y la lluvia permanecerán hasta la tarde de este viernes y luego pasarán al Beni. Pando se mueve en pronóstico del Cenami. Durante el fin de semana habrá una subida gradual de la temperatura. Las lluvias en el departamento, según el Cenami, seguirán hasta la tarde de este viernes. Bueno, debido al aporte de aire húmedo que viene de la Amazonía, hemos tenido algunas lluvias con tormentas eléctricas, principalmente en la madrugada. Todavía las lluvias van a continuar la jornada de hoy. La temperatura mínima de este viernes fue de 16 grados y la máxima de 24. El Cenami informó que no lloverá este fin de semana. Probabilidad de lluvias para el fin de semana no tenemos. Sí, las temperaturas de las primeras horas de la mañana se van a mantener bajas o frías. Probablemente el termómetro está alcanzando 16, 17 grados, pero ya las temperaturas que se registran durante el día van a ir en ascenso paulatinamente hasta llegar el día domingo a unos 27, 28 grados. El Cenami pidió a los pobladores de Trinidad y Pando tomar previsiones por las lluvias que se tienen pronosticadas para estos dos departamentos.